Conte de pie y adorá el Señor con ustedes y que son 10 puntos con la renovación, vida y alegría. Yo les digo hermanos, yo les digo hermanos, aleluya. Entonces, gracias al Señor por este bien tan hermoso que nos permite estar aquí en el eterno ambiente. Haciendo por los 25 años que yo fui aquí, hace 10 minutos de eso, aleluya, viviendo. Dice, y vengo aquí con el templo, y vengo, aleluya. Y lo que está en el Señor se ve en el puerto. Mi maldito es aleluya. En este momento es una ocupación muy eterna. En el nombre de los hermanos hay por mí, aleluya. Vengo de la iglesia, hermano, por él es Cristo, de Pastorán y Pastor Jaime Gómez. En el siglo XVII, entre las 181 y 182. Ahí, en el paraíso, la tranquilidad, en el rojo. ¡Venga! ¡Aleluya! Estaba que tenés de pie, estaba en alguien y me amasión. ¡Aleluya! Eso es lo que está en el puerto. ¡Aleluya! Lo que está en el puerto, hay que estar preparado en las palabras. ¡Aleluya! Lo que está preparado en las palabras. ¡Aleluya! Hay que estar en el rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! Porque esta es la marcha, esta es la marcha de la nieve. Vamos a volver a hacer tantito. ¡Venga! ¡Aleluya! Esta es la marcha de nuestro hermano Raffi y Elías. Esta es la marcha de Raffi y Elías. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! La marcha de Raffi y Elías,otando a los cantores de los cantores. ¡Un creerito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 para conocerlo con Víctor Jesús, amén, aleluya, hay que volver a la sexta antigua, hermano, está cumpliendo tiempos peligrosos y malos, amén, tiempos malos y peligrosos que están preparados en la Palabra, amén, no se les engañen, aleluya, ni se les puede encontrar por ahí, aleluya, hay un solo mediador de Dios Jesús, y el Víctor Jesús, pónganlo para la manzana, esta manzana, aleluya, esta próxima vez viene con el tema, aleluya, como las flores, aleluya, son una manzana viejita, pero no son buenas, así como nosotros, vive Jesús, amén, aleluya, 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 como es cierto, aleluya, gloria a Jesús, y el Víctor Jesús, amén, signos, amén, aleluya, como los hermanos, vamos a hablar en la Palabra, amén, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me recordaron del crío de mi baile yo soy mexicana y dije ¡wow! yo me estoy escuchando del crío adorar a Dios y eso sonó bien ¿cuántos se están llevando en conmigo? Esto no es lo que yo te sigo usando, no te lo siga cumpliendo, porque no solamente es cantar y tocar, sino tener la gracia de Dios y la unción de Dios. Y ustedes lo quieren, gloria a Dios. Gracias. Y bueno, vamos entonces de esta manera a continuar. ¿Cuál es el Señor por el siervo de Dios? ¿Cuál es el Señor por el siervo de Dios? ¿Cuál es el Señor por el siervo de Dios? Porque la gloria de Dios, pero el pueblo va a sus tiervos, que se dejo cruzando un paso poderoso. Y es la mano de nuestro Señor Jesús. ¡Vamos, hermanos, álmano! ¡Moderoso! Y aún así, vamos a seguir adorando al Señor en esa misma misión, en esa misma atmósfera, y lo dejamos solos. Así que, adorando, adorando al Señor en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡De asunto, hermanos! ¡De asunto, como aleluya! Dios es grande y poderoso Amén Gloria a ser Cristo Yo bendigo a otro hermano Por ese mensaje Amén Gloria a ser Cristo Amén Gloria a ser Cristo Gloria a ser Cristo Aleluya Gloria a ser Cristo Aleluya 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 Vamos a dar este amigo Amén Gloria a ser Cristo Gloria a ser Cristo Amén Aleluya Ahí para más Yo que convertí a Cristo Y en mi corazón Concretamente a Cristo Amén Aleluya Me convertí porque Él vive en tu pueblo Amén Aleluya Gloria a ser Cristo Muchos se cumplen Más que el pueblo Y porque él No hay más igual Aleluya Gloria a ser Cristo Aleluya Gloria a ser Jesús Amén Aleluya Esta es la más El hermano Tiene parte de mi Dime que es un domingo De servicio Bueno Tú le decís Dime que es un domingo 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 En mi nombre, en mi nombre cantaré En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre cantaré Con mi tierra que va a quedar, no me acabaré La verdadera de ti, la verdadera de Dios Me vamos a conocer En mi nombre de Cristo En mi nombre cantaré En miarente a ti, la verdadera de ti El mundo todo, en mi nombre cantaré En mi nombre, en mi nombre cantaré En mi nombre cantaré En mi Riot, en mi nombre cantaré En mi nombre cantaré ¡Suscríbete! 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 ¡A tu nombre, aleluya! ¡Y a tu nombre, aleluya! ¡A este vencer al mundo, a este mundo, a la vida auténtica! ¡Aleluya! 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 Ad creatingars gonna- de ig守ans! Pero lo que se hace aquí, con la boca de este señor, nosotros como somos padres de igos y seguimos cantando, aleluya! Seguimos cantando el cristo de tocho! Esto es palatismo esta, aleluya! En aquel cien y • боль a mi casa en aquel Ala先o yo no hablamos del cristo de Tocho, sin música Y lo que sabríamos en la mano que entrábamos, lo que sabríamos esa fila de tocho Así que yo sigo por ahí a ver un hermano que no va a pasar por aquí. Bueno, yo sé que va por ahí, va por ahí. Levanta la mano y se va ahí. La vida es la de Lucha, ¿eh? Pero está en un día, yo voy a ver con el equipo. Pero seguimos cantando a Jesús, sin música, sin instrumento. Seguimos alabando a Cristo, ¿eh? Porque yo quiero cantar la gloria y la obra de Cristo, ¿eh? Amén, mis hermanos. ¿Cómo se nos ha pasado en la alabanza de Lucha? ¿No es eso? Parece que se descende. Es que no está caliente aquí. Yo no sé cómo está allá abajo, pero está caliente. No sé cómo está allá abajo, pero está caliente. No, pero no es eso, no es eso. ¡Aleluya! ¡Dentírate a Dios! ¡Aleluya! A el poder de la sangre de la iglesia. ¡Aleluya! Vamos a seguir. vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si se puede salir de lucha y esto es para la gloria de mi hijo ven aquí en un segundo hermano no se me fue a dormir pero para los de los cielos ven ademas de благодарio vamos a ver si a los que se da aplausos para la gloria y a los que se lo se a el a loro fai ¡Aleluya! ¡En la conigua! Y en la conigua. Gloria Gloria, Gloria Luis. Amamos al Dios, el Dios, la Rey, 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 Señor, Señor. Al Gloria, en la conigua de la Amma, en la conigua. ¡Vamos a la gloria, hermano! ¡Gloria del Señor! ¡Va a la honra! ¡Gloria del Dios! ¡Aleluya! Estamos aquí, a parte del Señor. Estamos en el nombre del Señor. El Señor que nos ha dado un programa que se llama El Espíritu Santo, todos los sábados. Adobla, Adage, aquí de Bayón y Majaca. Y después del programa del Cristo, en la iglesia, entonces sigue siendo la instalación, el cual es el servidor, el productor del programa. Y le damos la gloria a la acción que hemos tenido cumpliendo muchas veces, dos, tres años. Hoy creo que se cumple los tres años de haber, el Señor, decidido tener el programa. Gracias a la acción. Quiero que no lo habrás, ni lo hay. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 POR LA CEMARACIÓN ¡Gracias! ¡Wüttı,nar andalga! ¡Gracias! POR MEJERIOLANDO AR hipers kelio y yo soy-lo servicios ...Y No quiero contrar si era interés ... un formato autónico de nombre de la iglesia, y yo le escucho, y le acercamos mucho de nosotros, le damos un nombre, pero no hay un maravilloso, le escucho, era el nombre, ya, por tradición, por la iglesia, y yo le intervino a mí, no vamos a ser por el frente de la iglesia, es por el frente de casa de la poza, no puede ser en la iglesia, es por el frente de la casa, le escucho, y le digo, me voy a ir por la parte de la casa, y le digo, no vamos a poder ver, pero no puede decir nada, fue lo que pasa, hermano, que cuando me voy a lanzar por la parte de la casa, hay un vehículo chingado a eso, que cuando te pega, me suena, te lo escucho, yo le digo, no puedo ver el punto que me cuenta, que hay más mujeres, le escucha, y leascob kita, para ver el vecino al lado, ahí tenemos otro pecho que se reservea a uno, y todos encontramos mucho, le escucho, yo le digo, no podemos ver el problema que se Chef Jacinto, y vamos a evitar la overnight de los tatuajos, y aquí tenemos unزado peluche, que a препos anneano vale yo escucho, y él tiene algo que nos permite poner los seguidores, pues le pones el franquismo para que no vean el pastor entonces Cristo en fronteo, bajando y el pastor, sí, Cristo te ama yo nunca ve eso un día después de un hombre usted le dice a nosotros no, a Cristo pero hermano, eso hace desde 86, 30 años en el siglo XX porque he visto como se va a salir hasta aquí en el pasado me hizo libre, fue lo que ya fue no me he puesto a los evangelios porque no he visto nunca y no he hecho nada hay muchos hermanos cuando vienen a la prueba que me han hecho a los guantes yo quiero que ya hay un hombre que creo que vengan a un hombre que no se aparte de lo que sigan firmes un hijo, ven porque en ese mundo me ha dado bueno que ya lo probamos con un teléfono un problema entre la mano y el cuchillo en ese mundo nos ha dado dos veces ahora que estamos viviendo el cuchillo con un beso porque tiene mucho el doble el de mi vamos a tocar la masa cantando con un cuchillo vamos a cantar con esta noche en esta noche a mí cuando salgan el señor hermano cuando nos somos de pie cuando nos somos de pie ustedes se los van ustedes los van ustedes se los van ustedes se los van vamos a cantar con esta noche vamos a cantar con esta noche con la puerta vamos a cantar con esta noche esta noche para el gobierno que creo que no a la países que nos respondemos como más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!